¿Quién está aquí, Rol? ¿O qué? ¿Quién está, Rol? ¿Cómo está? ¿Vale? ¿Cómo está? ¿Vale? ¿Cómo está? ¿Vale? ¿Cómo está? ¿Vale? ¿Cómo está? ¿No queda? ¿Tres, dos, uno? ¡Y dice no! ¡Vale! ¡Vale! ¿Vale? ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Muchos ricos de todos! ¡Jueces! ¡Tres, dos, uno! ¡Señor Leno! ¡Muchos ricos de todos!